Sánchez del universo entero y que nos está de su bondad la tierra, el mar y el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor tu santo es el Señor Dios creador del universo entero y que nos está de su bondad la tierra, el mar y el cielo